Juan Daniel Pulgarín, Subsecretario de Grupos Poblacionales, Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos. En la construcción de Medellín Futuro, con puntos de atención fijos e itinerantes, continuamos este sábado 18 y este domingo 19 de septiembre, las jornadas de valoración nutricional con las que se pretende conocer el estado nutricional de más de 60.000 niñas y niños de la ciudad de Medellín, que no hacen parte de ninguna modalidad de atención institucional por las distancias de sus viviendas al centro o porque no han accedido a ninguna oferta institucional. Para aumentar el número de valoración por día, este sábado una comitiva integrada por profesionales en materia de salud, nutricionistas y líderes comunitarios, recorreremos la Comuna 7 Robledo por 13 puntos itinerantes en los cuales estaremos tomando talla y peso a nuestros niños y niñas menores de 0 a 5 años. Adicionalmente, en Robledo, tendremos tres puntos fijos ubicados en la Sede Social Robledo, Aures, Jardín Infantil Buen Comienzo, Aures y en la UBA de los Guayacanes, de 8 a 4 pm. Que Medellín sea una ciudad protectora de niños, niñas y adolescentes depende no solamente del estado, sino de toda la sociedad. Por eso es importante que todos nos vinculemos a esta importante campaña liderada por nuestro alcalde, Daniel Quintero Calle. Daniel Quintero Calle.